¿Qué es el Espíritu de Resucitados? Queridos hermanos, estamos iniciando este día con la Palabra del Señor, como siempre. Tiempo de resurrección, tiempo de cambio, segunda semana, que estamos ya concluyendo con el día de hoy. Y la Palabra del Señor que nos acompaña, que nos anima, y sobre todo nos está llamando siempre a una conversión, pero una conversión ya con el Espíritu de Resucitados. Eligieron a siete. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. Queridos hermanos, estos siete hombres que son elegidos son los que después serán llamados diáconos. Es decir, lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. La Palabra de Dios que es anunciada y que es importante. Pero una vez que esa Palabra de Dios es anunciada, ese cabureí, por decir así, el querigma, que nos tiene que entusiasmar para después nosotros preguntarnos y decir también, como todas esas personas que escuchaban a Pedro anunciando el querigma, y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es decir, oanca, lo que podemos hacer nosotros, que la gente puede empezar a ella, y que se lleva a que se opa es el querigma. O waterful seiley. El querigma. Este cabrú es el querigma. Entender. Elức Entonces, por entonces, dice Hechos de los Apóstoles, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los dos se convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos después de orar, les impusieron las manos. Queridos hermanos, el mensaje de Dios se difundía en Jerusalén, crecía mucho el número de los discípulos y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Queridos hermanos, aquí está la riqueza de la palabra de Dios. Nos dice justamente que eligieron a siete hombres. Pero ante una situación también histórica, Tantas veces hay necesidades a mi captur, la yaya popa. Viste que aquí, iglesia, por eso, significa comunidad. En Terobetea, entonces, ñamo y niara. Tenemos que poner los hombros. Hay que poner los hombros, queridos hermanos. La vida cristiana significa eso. Si hemos hablado tanto del compartir, ahora entonces cambiamos un poco la terminología y decimos tenemos que servir. Tenemos que ser diáconos. Todos somos diáconos. Todos tenemos que estar entonces al servicio. Ante los problemas y las necesidades, en la medida en que nos organizamos, ciertamente que podemos solucionar. El problema es cuando somos cuantijaño. Cada uno, en que se veña a carne, a cada uno ya posee lo ya posee. Upeisán ni que tú y ya jamón buerga. Porque cada uno entonces es muy egoísta y busca solamente su provecho. Queridos hermanos, pidamos la gracia al Señor de vivir en comunidad, de ser hombres resucitados. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.